Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver la regla de sustitución para integrales indefinidas y tenemos lo siguiente sea g una función derivable y supongamos f mayúscula es una antiderivada de f minúscula entonces tenemos esta relación que la integral indefinida de f minúscula de g de x multiplicada por la derivada de g de x todo esto por la diferencial de x va a ser igual a f mayúscula de g de x más c y esto que tenemos en amarillo es la regla de sustitución para integrales indefinidas en una integral como la integral indefinida de f minúscula de g de x multiplicado por g derivada de x todo eso por diferencial de x hacemos u igual a g de x es decir que está g de x sería reemplazada por una variable que llamamos u de modo que al derivar esta función u que nos apoya para el cambio de variable tenemos la notación de la derivada de u con respecto a la variable x y esto va a ser igual a la derivada de g de x por eso ponemos g apóstrofe x que es la derivada de esta función g de x así que tenemos esto donde a la derivada de u con respecto de x lo único que hacemos es despejar el diferencial del denominador esta de de x como está dividiendo pasa del otro lado de la igualdad multiplicando quedando de de u igualado a g apóstrofe de x multiplicado por el diferencial de x y enmarcamos a u igual a g de x y a la diferencial de u que es igual a g apóstrofe de x multiplicado por d de x quedando esto que tenemos aquí expresado o transformado de esta manera esto lo dejamos tal cual la integral de f minúscula de g de x multiplicado por la derivada de g de x y eso multiplicado a su vez por el diferencial de x pero aquí notamos que esta g de x es equivalente a nuestra función u y además lo multiplicamos por esto que es g prima de x multiplicado por d de x que resulta ser el diferencial de u por eso expresamos que esto es u y esto es de de u quedando que esta integral va a ser igual a la integral indefinida de la función f minúscula de en lugar de g de x multiplicado en lugar de la derivada de g por el diferencial de u siendo esto a su vez que la integral indefinida de f de u multiplicado por d de u es igual a f mayúscula la antiderivada en g de x y a eso sumamos más c que más se recuerden que siempre es una constante y aquí no ponemos una más c porque al integrar f de u multiplicado por d de u vamos a obtener esta más c que es una constante que sumamos a cualquier integral indefinida el truco para aplicar el método de sustitución para integrales indefinidas es elegir la sustitución adecuada que se debe hacer en el siguiente vídeo veremos un ejemplo de cómo se aplica esta regla de sustitución para integrales indefinidas en una integral de la función seno porque comenzaremos a ver las integrales de funciones trigonométricas indefinidas por eso sigan viendo la lista de reproducción que les dejo aquí y también se las pongo en pantalla al final de este vídeo por lo mientras si les gustó y sirvió este vídeo háganmelo saber con sus likes suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos para los siguientes vídeos vamos a retomar esta sustitución o forma de escribir a esta regla de sustitución para integrales indefinidas para que vean poco a poco cómo se usa este método de sustitución gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo bye y 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